Un mes, 20 días, de 50 años. Le damos el uso de la voz. Muchas felicidades, todos ustedes, ha evolucionado la tecnología de la información, desde los diminutivos que se usaban en la independencia hasta la transmisión en vivo, que hoy tenemos implacables en las cámaras de los congresos. Ha evolucionado mucho la tecnología con la que se permite transmitir la noticia. Pero creo que el espíritu no es el mismo. Es un espíritu crítico, de su presión. Ustedes desempeñan una reunión importante. Los que analizan, los que imaginan escenarios que a veces ni siquiera nosotros nos hemos imaginado. Y nos han pasado por la cabeza, por toda franqueza. Hasta los que dan a los achusca y también nos ponen en lugar con algunas actitudes personales. Para todos, sin máximo respeto, no son necesarios en todos y todos. Y sin duda la federalidad es uno de los elementos centrales de la vida pública. Para sus familias y para ustedes, muchísimas felicidades este año que concluye. Y bueno, la demanda de coro también para ustedes y para los niños en los niños decididos. Gracias.